Anulan sentencia de 30 años contra el feminicidio de Catepec y su pareja. Un juez determinó que hubo irregularidades en la indagatoria de la Fiscalía General del Estado de México en el caso de desaparición forzada. Juan Carlos N. y Patricia N. todavía tienen otras dos sentencias de 40 años por feminicidio. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.